Cambiando de tema, resulta que el pleito es interminable, el pleito entre Annette Kuburu y Andrea Legarreta. Y es que, recuerda que hace unos meses, Annette estuvo en casa de Mara, y ahí dijo que Andrea Legarreta le había hecho cosas horribles. Nunca especificando, pero sí diciendo que le había hecho muchas cosas feas cuando fueron compañeras del programa Hoy. Que fueron compañeras durante varios años, ¿eh? Fueron varios años porque abarcó la producción de Roberto Romagnoli, y luego se siguió con la siguiente productora y todo, entonces sí duró bastante tiempo Annette. Y ahora que Andrea Legarreta fue a la casa de Mara, Mara le pregunta sobre sus enemigos, ¿no? Entiéndase Adame, entiéndase Annette Kuburu. Y entonces Andrea cantinflé un poco, porque de hecho da una respuesta larga, donde se notaba que no encontraba como las palabras correctas, como que quería irse como con pies de plomo, como con pincitas, todo. Porque sí tarda mucho en responder, y realmente lo que responde, hubo cosas que sí son importantes y otras como que siento que muy cantinflas, ¿no? Entonces una de las cosas que dice es que cuando ella vio el video de la entrevista con Mara, se trató de comunicar con Annette Kuburu. Y le mandó un mensaje. Y le dijo, ¿qué onda güera? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué qué? Güerita de mi vida, ¿por qué andas diciendo eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa qué? Y que entonces la güera le contestó, parada. No soy Annette Kuburu, soy Annette Michelle, tonta. Le contestó fuerte hacia la yugular, y le dijo, pues eso fue lo que hiciste, no te hagas que no sé qué. ¿Pero qué hizo? A ver, ponnos ahorita. Ahorita te lo digo. Espérate, pues es que esto, la gente es justamente lo que tiene, no saben justamente de dónde viene todo esto. ¿De dónde salió el chismes? La gente nomás las va a pelear. La gente nomás las va a pelear. Y entonces van a, en el fin de semana, cronológicamente, por eso me quiero ir así, porque van el fin de semana con Annette Kuburu, y le ponen en sus preguntas de Instagram, de que qué opina y que por qué le habló tan feo a la legarreta. Sí. Y entonces ella dijo que se le hace muy poco inteligente, o sea, tonto, o sea, tonta, se le hace poco inteligente. Sí, poco inteligente, igual a tonto. Exactamente. Se le hace poco inteligente, de parte de Andrea Legarreta, a hablar mal de la madre de los hijos de su jefe. Ay, pues se me hace que Andrea tiene más poder que el jefe. Porque acuérdense que Annette estaba casada con Benítez, ¿no? Con el pelón Benítez, que así le dicen. Sí. Y justamente Annette estaba diciendo siempre que la boicotea y que no la contrataban en muchos lados. Y pues eso es lo que dijo sobre la respuesta de la Legarreta, ¿no? Sí. De que se le hace muy poco inteligente. Ahora, ahí les va. Para que ustedes terminen de entender esto, porque siento que no lo han terminado de entender. Ustedes nomás ven que se avientan víboras. Se vuelan pelos. Ajá, y la gente dice, ¿qué pasó? Ajá. ¿No? Pues el asunto es muy sencillo. No sé si se ha dicho en otros programas. Creo que aquí lo dijimos en algún momento, pero siento que a muchos no les queda claro. Bueno, Annette Kuburu lo que está reclamando claramente es que ella cree que Andrea Legarreta es quien corrió el chisme en su momento que ella era amante de Raúl Araiza. Ah, ok. Ah, no, pues sí está grave, sí está feo. Es muy grave, pero te voy a decir una cosa. Yo estuve hace tiempo platicando con alguien que en su momento estaba en Televisa, en este, justo en esa época. Sí, hace como unos 12 años. Algo así, aproximadamente. Justo por esa época y me dice, yo estaba ahí en Televisa y en Televisa porque, porque a ver, somos buenos para el chisme en este medio. Cuando hubo un día fatídico donde se dijo que ese día Annette había sido cachada en un camerino. Ok. Entonces de ahí salió para la revista y la revista TV Notas lo publica, pero a Annette le echa la culpa a la... Andrea. A Legarreta, perdón. Ajá. Le echa la culpa a Legarreta. O sea, Annette dice, esta fue la chismosa, esta fue la intrigosa, esta me inventó el chisme. Pero a ver, Annette, yo lo que sé es que todo Televisa decía eso. Sea verdad o sea mentira, tú lo sabrás y no tienes por qué responder, pero de que se decía, se decía. A lo mejor Annette tiene otros datos, ¿no? Ajá. Sabe exactamente de dónde, pues si es que es la involucrada, entonces debe saber exactamente de dónde salió el chisme, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, ahí está el asunto, por eso se siguen peleando, ese es el meollo de todo, ese es el meollo del asunto. Annette Kuburu cree que Andrea Legarreta fue a de chismosa a decir que ella y el negro tenían una relación. Ok. Y por eso se divorció. Por el chisme ese. Y otras cosas. Ok. Alejandra Leite nos manda un super chat, hola mis niños, escapándome de mi jefe para no entrar a junta y para escucharlos los quiero bendiciones. Y valió la pena. Y te gracias, Ale. Y valió la pena porque el programa ha estado intenso, dramático, ¿no? Ha estado de esos que nos gustan, ¿no? Sí. Y tenemos cuatrocientos treinta y nueve likes y antes de irnos queremos llegar a los quinientos, ¿qué les parece si el dedito se va para arriba, para arriba, para arriba? Tin Kuburu dice Eduardo Garza, eso, entre víboras se entienden, dice Kelly, mamá chismosa dice a lo mejor la Legarreta no le avisó que llegarían al camerino, salúdenme guapos, saluditos mamá chismosa. Saludos. Es que Raúl Araiza no deja títere con cabeza, dice Chava, ok, que otras cosas, que sí, que otras cosas. Segunda hora, vámonos a la segunda hora porque puede morir un personaje en vencer, además un pleitazo de Mara Escalante también en Televisa y muchas cosas más. En la descripción del video y en los comentarios fijados está el link. Nos vemos en un par de minutos. Regresamos.